Y así Luz de Ciudad Juárez y El Paso de Texas con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio. Muy buenos días, muy buenas noches y nos está viendo por la repetición. Oye, mire, uno de nuestros patrocinadores principales es sin duda Starbucks. Y Starbucks, si cruzan las misiones, bueno, pues se ponen las pilas, el cafecito de la mañana y muchas otras empresas. ¿Para qué? Para que juntemos juguetes, para que este 30 de abril haya niños con juguetes, niños con sonrisas. Es una colecta que, bueno, se está haciendo ahí precisamente. Usted tiene un juguetito nuevo en buen estado, llévelo ahí al Starbucks, si cruzan las misiones y así apoyará a esta noble causa. Así es. Oye, Pepito, ¿qué te parece si arrancamos de lleno nuevamente con las notas? El segundo bloque de notas que tenemos el día de hoy. Y algo positivo es que rescatan a un delfín y al lobo marino heridos en Baja California Sur. Bueno, lamentablemente que estaban heridos, pero lo positivo es que han sido rescatados en atención a un llamado de auxilio. Pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató un ejemplar de delfín nariz de botella que se encontraba avalado frente a la playa de Sissimar. En el municipio de La Paz, Baja California Sur, inspectores federales acudieron al lugar donde realizaron la inspección, rehabilitación y devolución del ejemplar a aguas profundas de la Bahía de La Paz. Asimismo, en Cabo San Lucas, bueno, encontraron a un lobo marino y han sido rescatados los dos. Así es. Bueno, por otro lado, se sigue hablando y se sigue hablando bien de la película Nosotros los Nobles. Esta película mexicana que a muchos nos divirtió y que nos hizo sacar muchas sonrisas y por qué no hasta reflexionar. Este filme, precisamente protagonizado por Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa, encabeza la lista de nominados a los premios que otorgan la Cámara Nacional de la Industria de Cine y el videograma Cana Cine, cuya edición número 10 se realizará el 30 de abril en... Bueno, pues, en la Ciudad de México. Así es, Pepito. Oye, y luego a esta actriz talentosísima, Leah Michelle, esta chica de Glee, bueno, pues que tuvo un accidente en cuanto a su vestuario. Fíjate que dejó de haber una de sus... Sí, una de sus... Una de sus chichibol. Una de sus chichibol, una chichibol. Así es, durante el rodaje del video de su sencillo On My Way. Bueno, pues, partes íntimas salieron a la luz de esta talentosa cantante. Así es, bueno, pues, por otro lado, Lindsay Lohan, de nueva cuenta, esta gran actriz, cantante, la mejor actriz del mundo de momento, y si no le gusta, no me importa, porque a mí me gusta mucho, porque, mire nada más, quíteme las letritas, por favor, para ver así sin letritas. Ella es que apenas hace unos días se difundió que Lindsay Lohan, entre lágrimas, confesó, recuerde, que le platicamos que había sufrido un aborto involuntario, bueno, pues, arremetió contra la actriz Jennifer Lawrence, a quien acusó de ser falsa y hacer favores sexuales para conseguir papeles en... En la película, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? Y que fingía cada vez en todos sus premios, o sea, resulta que es tan buena actriz. Bueno, esto sí, esto, a mí me gusta Lindsay Lohan, pero no me gusta que se exprese mal de esta actriz Jennifer Lawrence. No, y menos, porque ahorita le está yendo también a esta chica Jennifer Lawrence. Claro. Ahora, si hace favores sexuales son... Pues, cada quien, ¿verdad? Cada quien hace los favores que quiera hacer con su cuerpecito y con todo lo que se quiera, ¿no? Así es. ¿Se vale? ¿Por qué no? Pues, cada quien. Oye, hablando de... Ya ves que tú, cinco minutos por estar en la tele, te dejas que te toque. Ya ves, todo lo que tengo, me toqueté. Oye, y ahora otra que también se dejó ver con poca ropa, o sin nada de ropa, más bien, estamos hablando de Scarlett Johansson, porque ella, bueno, pues, hace desnudo integral en la cinta Under the Skin y por eso ha desatado una polémica a través de las redes sociales porque ya es trending topic en Twitter. Imagínate, las personas, bueno, que están ahí comentando cosas positivas y negativas, sobre todo porque esta chica, bueno, pues, cuenta ya con algunos meses de embarazo. Interesante. Ahora, por otro lado, fíjate que Paul McCartney tiene que pagar, imagínate, él tiene que pagar, tiene que pagar regalías, derechos por tocar sus propias canciones. ¿Puedes creerlo? Y es que de las casi 40 canciones que Paul McCartney interpreta en su gira Out There, 27 son un problema para el ex Beatle. Puede que, pues, debe pagar regalías cada vez que las canta. La paradoja es que Macca, como cariñosamente se conoce al músico británico de 71 años, no es el dueño de los derechos de sus propios temas y de otros en los que compartió créditos con John Lennon en su etapa dentro de los FAV4, según publicó la edición digital del diario El Comercio de Ecuador. Ahí está. Y con esto nos vamos a una pausa, volvemos con más aquí al Cafecito de la Mañana.